Amigos, así es como continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración, Constance Wanamaker, y gracias también a Tucson Water, de generación a generación. Y bueno, pues siempre he estado desde hace muchos años detrás y diciéndole al señor Pedro Constant, venga una entrevista en nuestra hora con él, y no la podíamos traer hasta que Jocelyn la convenció. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Y gracias también por la oportunidad. Estamos contentos de estar aquí. Pues queremos saber un poquito más de ustedes y de pues que realmente usted, señor Pedro, ya tiene más de 35 años como empresario, como trabajador pues empresario y también contador en la comunidad hispana. Platíqueme un poquito de su gran éxito que ha tenido aquí en Tucson, Arizona. Gracias, Betty. Sí, yo llevo poquito de tiempo. Pero sí, quiero agradecer primeramente a la comunidad hispana por el gran apoyo. Ya llevamos ya la cuarta generación sirviendo, ¿no? Sí, qué bello. Y estamos contentos y siempre abiertos para poder ayudarles cuando lo necesiten, ¿no? Sí, y también pues sé que tiene diferentes servicios que está ofreciendo, no nomás en la contabilidad y finanzas. Sí, o sea, sí, ayudamos desde el principio a formar su empresa. La CLLC es una corporación, tenemos servicios varios como educarlos más que todo para que puedan llevar bien su parte contable, ¿no? Claro. Cómo se puedan ahorrar y ahora que muchos compran casas, veo la necesidad de que eso lo puedan corregir, vamos, ¿no? Sí. Y a Jocelyn me refiere a muchos y trato de educarlos igual para que puedan ser exitosos en la compra de su casa. No, y yo el día que los visité, de verdad, me quedé sorprendida y admirada y los felicito porque toda la familia son empresarios, son personas que han tenido éxito, en todo el sentido de la palabra, lo que es ser dueño de su propio negocio. Muchas gracias. Y bueno, pues hablando de su propio negocio, vamos a hablar con Jocelyn, pues te conozco desde hace años, corazón, también. Y pues quiero saber porque yo sé que tienes tu maestría en lo que es los negocios. Sí. Y bueno, pues también exitosa en Bienes Raíces. Platícame un poquito de esta historia o en qué te enfocas para tu negocio. No, sí, ya mucho tiempo, ¿no? No, pues ya tengo cuatro años en Bienes Raíces. Me encanta. Me enfoco mucho más que nada en educar a la gente. Eso es muy importante para mí, como dijo mi papá, es educarlos, orientarlos. Cada situación es diferente, entonces estamos, estoy yo como mi negocio para crear un plan de estrategia. Me encanta escucharlos, me encanta evaluar y ver sus necesidades y siempre, siempre estar al tanto en poder cumplir con esas necesidades, ¿no? Y ya cuando ya los guío por todo el proceso, que les dé la llave de su casa, esa es realmente mi parte favorita. Me enfoco mucho en compradores de primera vez. Eso es mi clientela favorita, pero estoy abierta a todo, ¿no? Venta, compra, inversiones. ¿Y qué programas tienes para los primeros que compran a casa? Sí, compradores. Sí. Compradores. Muy buena pregunta. Honestamente, solo en el condado de Pima tenemos ocho programas. Esos son los locales de asistencia de enganche, se llama, ¿no? O Down Human Assistance. Pero hay muchos del nivel estatal, del nivel federal también, que ofrecen hasta el 4% o más de asistencia de enganche. Y mucha gente no sabe eso, que no tiene que tener tanto, tanto ahorrado como uno piensa. Y obviamente cada situación es diferente. Algo importante de saber con estos programas es que ahorita en el mercado, los vendedores todavía están ayudando a los compradores con los gastos de cierre. Yo he podido negociar hasta 100% los gastos de cierre para igual les ayuda a los compradores. Entonces, muy buena noticia. Sí, muy buena. La clave es pongan cita conmigo. Yo los oriento desde el principio, incluso con prestamistas. Es un equipo cuando trabajan conmigo. Los oriento incluso hasta cuando, estos son los que les doy, una guía de compradores, para que puedan estar siempre bien informados y que se sientan muy bien ya que terminen el proceso. Sí, y es como dicen, el sueño americano, tener tu propia casa. O sea, en este momento, ¿qué les parece si nos vamos con más de nuestra hora con Leti? Los esperamos en los próximos programas, en los próximos meses, para que nos lleguen más información. Que es muy interesante y muy importante tener esta información sobre cómo, pues especialmente las primeras personas que compran su casa por primera vez, vamos a decir. Entonces, ahí está Jocelyn, y ahí aparece toda la información en pantalla. Bueno, pues amigos, continuamos con más de su programa de nuestra hora con Leti. Leti.